Marilín No hace botones, lo mismo Son graciosos, ¿no? Muy bien, está bien Sí, estoy de buen humor No sé por qué está de buen humor En esta casa ya le cae mal a toda la gente ¿Por qué está de buen humor? ¿Qué pasó? Porque me está yendo bien el bar Porque papá está trabajando bien Ah, ¿sí? ¿Qué está haciendo, papá? Estoy un equipo feliz Estaba ayudando a hablar Si estás sirviendo las mesas Estás de seguridad, pero pobre Sí, te mueves Bueno, no lo salgo ¿Y vos? Tiene una piña ¿Qué te pasó? ¿Qué andás haciendo? Nada, yo fui al bar a trabajar con Dante ¿Y antes? Habla con Chipi Vos sos un botón Ah, y hablar con Chipi ¿Te arreglaste? No, no me arreglé Corté con ella ¿Pero cortaste para siempre o...? No, por un par de horas corté Sí, eso sí Corté para siempre ¿Y para cortar por un par de horas? Sí, puede ser ¿No querés contar nada más? No, no quiero cortar nada más Chao Pero contá, dale Ay, ay, tira el peluche Nunca pasa nada Está todo el día más raro este día ¿Milero cuánto podés tardar en traer un bowl? ¿Un bowl? ¿Entendés? Si querés lo voy y lo busco yo No, no, acá, acá ya los encontré, Lulita Mirá qué sabrosa Se ve la fratillita Acá está Todita para vos Sí, 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 menos mal Igual Me doy un antojo por algo sanito Porque te imaginas Con el quiero de lado rodando Rodando en unos meses ¿Cómo podés? Simona ¿Qué? ¿A dónde vas así? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué decís? No, que tengo una entrevista en la televisión Ay En un canal de cable ¿A qué viene la aclaración? Disculpad que no la acasé, no Nada No, nada, nada Pero viste que no es lo mismo Vos me contaste Canal era 899 Qué bueno, qué graciosa No, no, qué graciosa Escuchame, ¿cuándo viene el chofer? Porque me estoy empezando a sentir bastante incómoda Bienvenida, bienvenida a la casa de los guerricos La incomodidad es lo que reina Este tipo no le da la cara, ¿eh? ¿A quién? Johnny, en el living ¿Puedes creer? ¿Está acá? En el living Ahora, a ver, esperá Esperá un poco Buenas Hola ¿Qué me mirás? ¿Tengo algo en la cara? No No Sobes linda vos Estos ruidos son permanentes ¿O qué? Ay, tuve la duda siempre Sí Pero bueno, un poquito de pena también ¿Pena de qué? Y porque Junior te cortó ¿Y vos qué te metés, Lula? Hacían linda pareja No, que es mi opinión No dijera nada malo ¿No? Pero nos encantaba la pareja Ah, me estás boludeando, ¿no? Bueno No Pero bueno Me das un poquito de lástima Lástima te va a dar ¡No! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Estás enmenuzada! ¿Qué haces? ¡Venga, no! ¡Pero yo te voy a lavar todas las frutillitas! Vamos, vamos arriba Vamos arriba Perdón No, perdón, perdón, perdón Me pasé mal No, no te pasaste Está todo bien Ya está Estoy harta de que me trate todo el tiempo mal La mía, Simona Chippy, no te tenés que poner así Son dos envidiosas estas chicas ¿Vidiosas de qué? De vos De lo copada que sos De lo inteligente que sos De lo buena que sos Todo lo que ellas no son Por eso están envidiosas de vos No te tenés que poner así En serio No, igual estuve mal No, tampoco es para tanto Tiraste un par de frutillas Además, el que tiene la culpa de esto soy yo ¿Para de qué? Sí, yo tengo la culpa Nadie tiene la culpa de nada No, sí, yo tengo la culpa Porque debería haber sido más sincero con vos Desde el primer momento en que me confundí No debería haber pasado el tiempo Y embarrado las cosas ¿Confundido de qué? Eh... No importa, Chippy Deja Dale, me podés decir No, no es nada, no es nada No me mientas Es obvio que es algo No, no te estoy mintiendo Ni siquiera yo sé lo que me pasa Cuando seas... No sé Por ahí en otro momento vas a entender Ahora no Qué raro que sos Bueno, todos somos un poco raros ¿No? No sé Lo que sí sé es que... Que, nada Ojalá que puedas resolver esto que te está pasando Y que seas feliz porque te lo mereces Bueno, gracias Bueno, me voy a casa a ver a la mamá Dale Chau Dale, dale, cargarte el programa Che, ¿te dijeron que acá en la edad? Ahora Bancá, bancá un toque ¿Qué pasa? No, nada, nada Dejá No, boludez ¿Seguro? Sí, doy No, 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 no Sabes que me parece que este le pega, eh Este le pega, le pega, le pega, le pega ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Cuarto! ¡Sos un muerto! ¡Sos un desastre! ¡Cuarto! ¡Vos! Perdón, chicos, eh Ahí vengo Chicos ¡Eh, eh! ¡Para, palaco! Pero tranquilo ¿Javiera? ¿Dónde está? ¿Javiera? Me parece que se fue arriba, ¿dónde está? Bueno, bueno, porra Pará, pará, pará ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo te fue en el campo? ¿Qué tengo que decir? Ya está, ya está Ya está No, 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 no ¿Qué pasó? No pregúntes más nada Ya está, ya fue Hay innovativas, hay innovativas ¿Qué? ¿Cómo innovativas? ¿Qué onda? ¿Qué es la tierra nueva? ¿La tierra nueva? No, no importa Eh, escuchá Eh, vamos a salir hoy No, no, esta noche no puedo Porque tengo planes Perdón No, no Yo digo a mi padre que me... Me cubren la parte No, pero la verdad no puedo Me encantaría ¿Qué pasa? ¿Es una minita? ¿Es una minita? Che, seguimos jugando Dale, dale, dale Cambiamos los equipos Porque con este... Salí Salí Qué golazo, eh Ese que golpea la puerta Es el hermano Vos no estás mirando El hermano está muerto No, bueno, pero hacé en cuenta Que no estaba muerto ¿Dá, me están cargando? No, se spooríaste la serie Es la primera temporada recién Bueno, pero era obvio Que iba a pasar No, no, no Yo así no sigo viendo más O sea, yo no sé cómo lo aguanta Te odio ¿Sabés lo que te odio? Y ahora yo también te odio Todos te odiamos Te odiamos Te odiamos Te odiamos Te odiamos Basta, déjame ver La serie que arruinaste Ey, qué onda, qué haces ¿Todo bien? Sí, no, te acabo de ver Tu story Quería saber cómo estabas Bien, acá andamos ¿Y vos? Bien, acá Me iba aburrida ¿No salís? No Agus me dijo que quería salir con vos Sí, pero mañana la mamá Se va de viaje Y la tiene que ir a despedir Así que nada Me quedé con Blas y con Eileen ¿Blas está ahí? Sí Iban a salir juntos Pero se quedaron para acompañarme Ah Ah, claro Igual me digo que me quiero matar ahora Porque me siento re de más De... ¿Cómo de más? ¿Por qué de más? Porque estaba en la suya ¿Cómo en la suya? Sí, no sé En un momento fui al baño Y volví y estaba enchapando ¿Chapando? Sí, a full Ah, mirá vos Me encanta el aparejo Igual, qué sé yo Junior ¿Estás ahí? Sí, estoy acá Perdón, estaba bostezando Ah Eh, bueno Tranqui Igual te dejo durmiendo Hablamos otro día Sí ¿Vos qué vas a hacer? Yo creo que me voy a ir al cuarto Porque... Acá estoy de más Claro, me imagino Bueno, beso Beso Bueno, chicos Me voy a dormir Sí, pero falta un montón de la serie Sí, pero nos spoileó todo Bueno, pero vemos otra cosa No, aparte estoy re cansada En serio ¿Segura? Sí Escuchame, cerrá la puerta Porque la mamá se va a re enojar Siempre cierro bien la puerta Perdón, eh Bueno, descansá Qué raro Nunca me pide que cierre bien la puerta ¿Sabés qué? Para mí se dio cuenta ¿De qué? Del calentamiento global Las... ¿De qué va a ser? Concelos a propósito ¿Para qué? ¿Para qué? Puede ser que para esto ¿Puede ser? ¿Que para eso? No, igual me parece que no fue para eso ¿Y para qué fue? Para esto Digo Pido perdón, Junior Me pinchó la rueda del auto Se me hizo tardísimo Perdón No, todo bien Llegó este pedido Igual ya me encargué de todo, eh Ah, buenísimo Gracias De nada ¿Qué pasó? ¿Te acostaste tarde? Sí ¿Se nota? Un poco Ah, me enganché con una serie ¿Viste cómo es? Querés ver un capítulo Terminás viendo ocho Pensé que ibas a salir ¿No? ¿Por qué? Porque le dijiste eso antes Ah, no Nos juntamos con Ailín En la casa de Simona A ver una peli Igual nos enganchamos con la serie Y bueno, no nos dormimos más Mirá vos, che Qué bueno ¿Y con Rosa todo bien? Porque viste que ella se pone Medio complicada Con el tema del horario Y todo eso No, Rosa estaba durmiendo Mirá vos Buenísimo, che ¿Te pasa algo a vos? No, no me pasa nada Basta decir que no te pasa nada Es que no me pasa nada Hace días que estás rarísimo No, no estoy rarísimo Estoy muy confundido Porque no entiendo Cuál es la que está jugando Con Ailín Otra vez con eso ya lo hablás Sí, otra vez con eso Porque ella sabe Que a vos te gustan los chicos Y es como que no le importa No le interesa No entiendo Bueno, evidentemente no Y no, parece que no Pero es un tema de Ailín No entiendo por qué te metés No me meto Solo te estoy preguntando A ver, Junio Yo ya te lo expliqué esto ¿Qué? A mí no me gustan los chicos O las chicas Me gustan las personas Bueno, buenísimo Pero aceptá que igual es raro Lo que estás haciendo ¿Raro? ¿Qué cosa? Esto de que No te pueden gustar las dos, Blas ¿No? No ¿Por qué? ¿Tan seguro estás? No, no estoy seguro Es lo que yo pienso Nada más Mirá, Junio Yo sé que te puede sonar raro Porque a mí me gustan más los chicos Sí Pero eso no quiere decir Que no me puede gustar una chica Soy una persona abierta Ok Buenísimo Igual No me cabe la que estás haciendo con Ailín ¿Qué pasa? ¿Estás celoso? No, qué celoso No estoy No estoy celoso Por mí haces lo que quieras Podés estar con una mina Con un chabón O con quien quiera Porque yo estoy seguro De lo que me gusta Y me gustan las chicas Así que por mí no te preocupes Pero pará, pará, pará No, no, no tengo nada No, no tengo nada por cerrar con Ailín Voy a armar las mesas Pará, pará Vos me lo decís No, pará ¿Podemos hablar? ¿Ya te pasó? ¿Qué cosa? No sé Me enojo No, no estoy enojado No sé qué hacer ¿Con qué? Con vos, Junior Sé que te pasa algo Pero cada vez que te pregunto Te pones peor Y la verdad es que no me gusta verte así A mí tampoco Tú me confundí No sé qué me pasa Ayúdame, por favor Bueno, pará Tranquilo Tranquilo A mí me pasa algo Me pasa algo con vos No sé qué es Pero desde que llegaste Me armaste un quilombo en la cabeza Que no lo pude entender Pará, Junior ¿Qué es lo que te pasa? No sé No sé qué me pasa Lo único que sé es que Me pasa algo con vos Cada vez que me hablás De tus chicos O de O de que ahora que estás saliendo Con Ailín No me gusta Me da bronca No sé Me dan celos No sé qué es No entiendo Qué es esto que siento, Blas Buenas ¿Todo bien? Bien, yo me estoy yendo para allá ¿Qué te quedo? Nada, todo bien ¿Qué te pasa? Nada, no pasa nada ¿No? Se mandó una Se mandó una No, no pasa nada Está todo bien ¿Qué te pasa? ¿Qué te No, no pasa nada Nada, todo bien No No Gracias.